Sí, 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 ya vamos a ver cómo arranca Bueno, acá vemos el tablero complementario con el indicador del pie, también el indicador del ABS y aquí vemos el tablero como ven con el indicador de combustible sobre la derecha el odómetro en 142 kilómetros y también el cuentavueltas que arranca tiramos un piquecito del cuentavueltas regulando las minivueltas para arriba señores, la domina muy informados los comandos con luces azules ya en el manillar ahí vemos las luces vemos las líneas, las bocinas y también el pasín ubicado en la parte de atrás por este lado el ram para el importe de emergencia vemos también el arranque eléctrico el freno y bueno, lógicamente el manillar izquierdo con un lugar dominar 400 373 centímetros cúbicos para que la disfrute